bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva sección hoy día 20 de diciembre del año en curso amigos estamos jugando red dead online y está con su amigo el chumble calabra chicos vamos a buscar a nuestra querida madame madame nada chicos la verdad que estoy un poco enfermo pero eso no va a impedir obviamente que les traiga nuestro nuestros vídeos por lo menos que son fijos en el canal que son la ubicación de madame que ya está ahí al frente y obviamente los desafinadores que la va a subir ya en un instante más ya además chicos que hoy día tenemos actualización así que hay que esperar ver qué es lo que nos trae que lo nuevo los descuentos la ropa nueva o las secciones nuevas que vamos a tener que ir a visitar por el pues la caída de nieve no vamos a ver si sacamos una foto bastante bastante guapa para subirla a nuestro instagram chicos bueno como les dije hoy día 19 vamos a encontrar a manazar justo en el condado de new austin si al sur ya de tumbleweed aquí a un costado de plan b new ya cerca de salvis river hay un tesoro por aquí me acuerdo pero aquí debemos encontrar un tesoro aquí si no me pueden abrir bastante bastante entonces chicos recuerden aquí en río bravo al ladito de plan bnew bajito de betting point y más abajito de tumbleweed chicos vamos a encontrar a más al azar este día 20 de diciembre del año en curso así que chicos ya está la habitación vengan con madame compren sus mapitas ya que tenemos algunos desafíos diarios de coleccionables también pueden venir a comprar o a vender todos los que ya tienen también pueden venir a comprar esta linda cantimplona que la ven ahí o no la que está en mi cinturón por nada más que ocho lincotes y no me equivoco chicos está bastante guapa igual que el cinturón izquierdo y derecho del rol de colección del agua ardiente y me compré este traje ya tengo desbloqueado el de nivel 20 pero me gustó mucho más este que el otro no sé por qué lo encuentro como más holgado no bueno es tema de gustos los chicos bueno chicos sin nada más que decir solo solo agradecer amigos míos cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos y y y y